La reforma energética que he presentado permitirá al Estado mexicano contratar a particulares cuando así convenga el interés nacional. El barco perforador Hughes Drill 12000, llamado Penélope, es el primero de cinco equipos de última generación que el consorcio Petro Itaca pretende adquirir en el corto y mediano plazo. Lo optimizaron y tiene más capacidad de carga, que es importantísimo, es porque ahorras en costos de logística para suministrar equipo, herramientas y todo. Tenemos ninguna limitación en la altura, solo porque querían levantarme en una pieza. Está rotando, extendiéndose, y después es tomado por el bloque. Este es la mordaza de hierro. Se ve que la tabla está abriendo, con el lápiz como se abre para diámetro grande, y no tenemos personal en el piso. Entonces, esta herramienta nos ahorra alrededor del 30% del trabajo en la mano de oro. Entonces, la operación de la batería en un año costa, digamos, un millón de pesos. 4 millones por año, 4 millones por año, 5%, 20 millones de dólares de ahorro. Ahora, colgamos el riser, la sarta, el tramo, y luego traemos el lado de perforación, este es el lado de logística. Hacemos la conexión. Robots. Robots, cabrón. GASPER Realmente, el día de ayer para todos ha sido muy exitoso con la oportunidad de poder ir de la mano juntos en este gran proyecto. Para tratar de empatar lo más que se pueda con los compromisos con el personal de Pemex. Cada uno de los aspectos o de los componentes que integran el 100% del barco va a haber un pronunciamiento al respecto del área técnica que son básicamente los que van a operar el mismo. Estimo que por lo menos va a ser una semana de trabajo continuo para que también tomen en cuenta las horas de trabajo de la gente que van a mandar. Esto es un interlap importantísimo para nosotros. ¿Cuál es el final de semana? Sí, creo que sí. Entonces, llegamos aquí para obtener todas las preguntas del barco, y luego regresamos. Y después de que más personas quedan aquí, podemos acceder a eso. Ahora, en el offshore, en el Inlanda, puedes encontrar muchas plantas. La primera carta es una carta de compromiso. Maestro Emilio Lozoya Austin, Director General de Petróleos Mexicanos, Pemex, presente. Esta es una carta de compromiso directa a Emilio Lozoya, CEO de Pemex. Proyectos y Negocios Inmobiliarios Itaca S.A.D.C.D., representada por Juan José Fon Barranco y Petro Ma, S.A.D.C.D., representada por Guillermina Elizabeth Cabrera Rincón. Nos comprometemos a la adquisición del barco en un periodo no mayor de seis meses, a partir de la firma de la presente. Gracias por ver el video.